Oh 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 ¡Vamos! 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 Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón ¡Qué ironía en el destino no poder chocarte! ¡Abrázate! Y sentir la magia de tu olor ¡Vamos! 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 Un cuerpo de mío llenando el vacío Su viento y margando ¡Vamos! ¡Vamos! No se puedo con esto me van a pisar No me vas a cerrar Con tu física y sofía Cuando tuve la vida La cerveza, la cerveza ya te cuida ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Vamos! Te quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Va a empezar tu boca Te quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Otré ventano ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!